Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de acondía Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? La cierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se corrienten en promesas Y sangra el corazón de quinceañera El hermano de esta solo pensaba en entrar en nuestra familia Ya no queda nada de ese en ti ¿Qué quieres decir, tía? Pero tu madre no te ha dicho nada ¿Qué sucede? Ya no tienes por qué preocuparte por el escándalo Perdiste al hijo Pero si deberías alegrarte, sobrina No tienes por qué llorar No tiene corazón, señora Y tú no tienes vergüenza No deberías ni pararte por aquí Lo hago por Beatriz, señora Es mi amiga Y usted no va a prohibirme que esté a su lado Cuando más me necesite Mi sobrina no necesita de ti De ninguno de ustedes No son más que unos aprovechados Tía, por favor, vete Esa tía a quien no quiero ver Vete, por favor Pero Beatriz Señora, ¿por qué no la deje en paz? Se da cuenta de que está enferma No le haga más daño, señora Solo me faltaba eso Y una como tú me echase del cuarto de mi sobrina Por favor, tía, vete Está bien Esto me pasa por defenderte de gente como esta Volveré cuando estés sola No perdí, maricón Ya no voy a tener un hijo Píjame, sobrina, Beatriz Por ti me quedaste Lo perdí, maricón Yo tuve la culpa, lo perdí No, no tienes la culpa, Beatriz Mi bebé Cálmate Bueno, Leonor ¿Qué demonios te pasa, eh? ¿Ahora estás muda? Nada, doña Consuelo Vaya Dios ha hecho el milagro de que no abras la boca Para hablar mal de Maricruz ¿Sabes, doña Consuelo? Maricruz Si tienes suerte ¿Por qué lo dices? Porque a pesar de todo, Pancho la quiere Y a mí Ay, mijita Tú estás muy bonita Ya encontrarás a alguien que te quiere Que te haga feliz ¿Quién? El chato, ¿no? ¿Y por qué no? Gertrudis me dijo que su hijo está buscando trabajo Y que se va a apartar de Memo y de toda la palomilla No, doña Consuelo Yo solo puedo querer a Pancho Ay, dale y dale con lo mismo Bueno, ¿cómo haré para sacártelo de la cabeza, hija? Perdóneme, doña Consuelo Pero es que no puedo olvidarlo No puedo olvidarlo Se da pena, hija Pero tienes que hacerlo Por favor, cálmate, hija ¿Por qué te pasa? No, déjeme que llore Voy a con su amor ¿No tal? Yo 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 no tengo esperanza Sé que Pancho me quiera Maricruz, si tienes que regresar a tu casa Puedes irte Yo me quedo a cuidar a mi nieta Déjeme estar otro rato, doña Rosalía Tú no quieres que me vaya, ¿verdad, Beatriz? No Ni yo tampoco Mi nieta necesita de una amiga como tú Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, prima? Bien Hola, Maricruz Hola ¿Y tu madre? No la he visto desde anoche Estuve aquí hace un rato Ojalá no hubiera venido No quiero verla más, Polita No quiero Y Maricruz todavía tuvo el descaro de aparecerse en el hospital Ella no tiene la culpa ¿A poco lo sientes? No Me alegro por Beatriz Lo único que sé es que Gerardo va a ser un perdido para toda su vida De eso puede estar seguro Buenas tardes, señora ¿Tú qué haces aquí sin vergüenza? Por favor, señora Quiero ver a Beatriz En el comienzo Pues pierdes el tiempo Mi niña no quiere verte Así que lo robo de aquí Y como se te ocurra volver Yo te juro Que voy a llamar a la policía Largo de aquí Vete, te he dicho Vete, te he dicho Tenemos que ir al hospital ahorita mismo Ellas fueron a verte a ti Carmen, no sé en qué hospital está No preguntaste, hombre de Dios Bueno, eso se arregla enseguida Puedo llamar por teléfono a la casa de Ana María Espérate, Carmen ¿Por qué no esperamos a que regrese María Cruz? ¿Y si no lo sabe todavía? Pues Como ahora le ha dado por irse a casa de Pancho Cuando sale del colegio Y Ramón no le dice nada Por favor, Carmen Vamos a esperar Yo tengo más deseos que tú De ver a la licenciada Villanueva Ay, Dios mío Cuando Gerardo se entere ¿Saben qué? Voy a pedirle que me acompañe a ver a Beatriz Carmen Puede que ahora se contenten Carmen, ¿cómo puedes pensar en eso ahora? ¿Dónde está Gerardo? Quién sabe Salió sin decirme a dónde iba Como no quiero ponerme a pelear con él Me voy, Beatriz Mañana vendré a verte Gracias, Marius Hija No sabes cómo te agradezco que estés con mi nieta Lo hago con gusto Beatriz es mi mejor amiga María Cruz ¿Me permites que te lleve a tu casa? No, Sergio Gracias ¿Todavía me guardas rincón? No Entonces demuéstramelo Déjame llevarte María Cruz Sé que mi nieto se portó muy mal contigo Pero también sé que está arrepentido No sé cómo pedirte que lo perdones Yo ya no me acuerdo de lo que pasó No, hija, no Las cosas malas no se olvidan tan fácilmente Aunque se perdone Déjame llevarte Está bien, Sergio Hasta luego, abuelita Adiós, hijas Cuídate mucho, prima Hasta mañana Hasta mañana, mi amor Sergio Cuídala mucho ¿Cómo te sientes, hijita? Bien, abuelita El problema de agua que hay Oye, para mí que me importa el agua Sí, me tengo que bañar Güerito Oye, güero, ¿qué onda? Oye, chato, si ya ni nos quiere saludar o qué ¿Para qué quieres que te salude, Memo? ¿Para qué? Para que me cuentes cómo te fue con la poli Ajá, oye No habrá sido capaz de decirles que el Memo Ay, chato, que se atreva Ya verá cómo le va Tienes mucho miedo, ¿verdad, Memo? No le dije nada a la policía de ti Así que déjame en paz Ay, bueno, sereno, moreno No se me engorile Ay, qué gallo se ha puesto, ¿verdad, chato? ¿Supieras lo que dicen de ti los cuates? Mira, lo que me pasó a mí a nadie tiene por qué importarle Dime, Memo, en paz No se metan en mi vida, ¿oyeron? Adiós, risitos dorados Oye, Memo Espérate ¿Qué onda? Si el chavo este ya se quiere componer, ¿qué? Ay, chato Mañana nos vengo en mi casa pidiendo mi ayuda Hola, Pancho ¿Cómo estás, Luz? Vengo de tu casa ¿Ah, sí? ¿Maria Cruz, no la has visto? No Mira ¡Ay, pero Maricruz! ¿Todavía tienes el valor de subirte al coche de Sergio? ¿Cómo estás, Pancho? Yo bien Ya me di cuenta porque no habías aparecido, pues Pancho, por favor, no empieces Es lógico que estés celoso Si te ve de nuevo con Sergio Mira, Leonor Dejé que Sergio me trajera por complacer a doña Rosalía Pero ya ves, me bajé aquí Además, no tengo nada que ocultar, Pancho Ah, sí ¿Y de dónde vienes, Maricruz? Del hospital Pancho Beatriz sufrió un accidente anoche ¡Ah! ¡Ah! Maricruz 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 Mañana te vamos a llevar a otro hospital Te vas a poner muy bien Y Te prometo que voy a hacer todo lo que pueda por Por verte feliz ¿Sabes qué, mi vida? Voy a volver a la casa Le pediré perdón a mamita Y estoy seguro que Con el tiempo y con mi comportamiento Ana María me va a perdonar Ay, papá ¿Qué, mi amor? No tienes por qué sacrificarte por mí No Por meter esa lo que hagas No, no, mi amor No, no me digas que No quieres que me sacrifique por ti No me estoy sacrificando, mamá No, no ves que Me siento culpable de lo que te ha pasado Ya no sientes vergüenza de mí, ¿verdad? No No, hijita Yo Yo nunca me he avergonzado de ti Al contrario Siempre 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 he estado muy orgulloso de mi princesita ¿Siempre? Sí Sí, mi amor ¿Sientes, papá? ¿Por qué? No te quiero nada, papá Nada, nada No No, hijita, por favor Me hubiera querido morirme, papá No, mi amor No digas eso No, hijita Quiero morirme No, no No, no te vas a morir Te necesito Qué bueno que se fue, Leonor No tengo ganas de aguantarla ¿Sabes? Cuando te vi con el Sergio ese Pensé que otra vez iban a empezar Mi amor ¿Cuándo vas a tenerme confianza? No, mi amor Si a ti sí te tengo confianza A ese es al que no le tengo Bueno, pues déjame pensar ya en Sergio Por favor Estoy muy preocupada por verte, no sé ¿No está muy mal? Yo siento que porque no, pero... ¿Pero qué, mi amor? ¿Qué? Tengo miedo No sé La nota es muy rara Pero es natural ¿Cómo quieres que esté después de un accidente así, mi amor? ¿No querrás que esté... Pues, normal? Ya, señora No sé cómo va a reaccionar Gerardo Cuando se entere de manera triste Sí Pero regresar al rato, hija ¿Te sientes ya mejor? Dice el doctor que si todo sale bien En dos o tres días podrás regresar a la casa Y te voy a cuidar, hija Y vas a ponerte bien Mamá Que no me lo habías dicho ¿Qué cosa, hija? Que perdí al bebé El doctor no pudo hacer nada Lo importante es que tú estás bien No, mamá Lo importante es que ya no va a haber escándalo Y que podrás seguir luchando Por el puesto que aspiras, mamá Ya nadie dirá que tu hija va a tener un hijo Que te deshonró No, Beatriz Hija, yo solo pensaba en ti No mientas, mamá No, pero es necesario No, hija Mi hijita, eres muy joven Y algún día Comprenderás muchas cosas Perdóname, hijita Te quiero Te quiero mucho Bueno, ¿tú piensas que este accidente de Beatriz puede unir nuevamente a Roberto con Ana María? Lo deseo de todo corazón, Virginia Aunque tengas que separarte de él Virginia, amo a Roberto Y por lo mismo solo deseo su felicidad ¿Pero cómo va a ser feliz con ella? Roberto no la quiere Y Ana María lo desprecia Y tú lo sabes Roberto ama a su hija Y ella lo necesita ahora más que nunca Piénsalo bien Yo creo que la única manera de alejarte de Roberto es yéndote lejos Y estoy dispuesta a hacerlo, Virginia Con tal de que Roberto vuelva a su casa Me iré muy lejos Donde no pueda encontrarme Aunque me muera de dolor, Virginia ¿Pero cómo pasó, mamá? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mamá? Parece que fue anoche, hijo ¿Y dónde está? No sé El tonto de tu padre no se le ocurrió preguntar Pero yo hoy fui a casa de Beatriz y no me dijeron nada ¿No viste a la María? Hija, hija ¿Ya sabes lo de Beatriz? Sí, mamá Estuve en el hospital ¿Y qué le sucedió? ¿Dónde está Maricruz? ¿Para qué quieres saberlo, Gerardo? Es mejor que ni te aparezcas ¿Pero por qué? Pase lo que pase Ella está esperando un hijo de tu hermano ¿Qué pasó, hermanita? No, mamá Ya no ¿Qué pasó? Gerardo Gerardo Beatriz perdió a su bebé No Gerardo Ahora menos que nunca desea verte No es cierto No, no, no es cierto No, no, no No, no Mamá, ¿por qué? Esto no puede ser Ya no lo puedo Beatriz también estuvo a punto de morir Iba a manejarlo el coche que le regaló su papá Ay, solo a ese señor se le ocurre regalarle un coche a Beatriz Al menos le hubiera puesto un chofer No, mamá, es mi culpa, es mi culpa Hijo, no, no, tampoco te culpes No, por mi culpa Tú no eres culpable de nada No sé, por la casualidad A veces las cosas salen mal Gerardo Solo te pido que no vayas a verla ¿Pero cómo no voy a ir a verla? Necesito hacerlo Necesito Por favor, Gerardo No lo hagas más difícil Vas a empeorar las cosas Yo creo que yo sí debo ir Ahora mismo me voy a ir a poner a su disposición ¿Para qué, mamá? Ay, hija, no sé Pueden necesitar nuestra ayuda Por favor Lo que menos necesitan ahora es que los molestemos Beatriz está muy bien atendida Tiene los mejores médicos Estoy segura Estoy segura que se pondrá bien, Gerardo Hija Es que tu hermano tiene que verla Lo que debe hacer Gerardo Es apartarse de Beatriz, mamá Nunca van a recibirlo en ese hospital Ay, pero Cuando lo vean, lo van a recibir Ay, por favor, mamá No hagas que odien más a Gerardo Gerardo No vayas, por favor Gracias a Dios Beatriz salió con vida Pero Pero tú debes hacerte la idea De que De que ha muerto Beatriz nunca te va a perdonar, Gerardo No Yo nunca podré olvidarla Nunca No, hijo Cálmate, cálmate No te preocupes Yo voy a arreglarlo todo Te lo prometo Hablaré con Beatriz Con Ana María Con quien sea Pero les haré ver Que tú no eres culpable No, mamá Hijo Hay cosas que no tienen remedio No vayas al hospital Es Es mi culpa 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 Ay, pobre Beatriz Gracias a Dios No llegó a mayores Pero cómo se le ocurre a Roberto Regalarle un coche Yo siempre estuve en contra Arturo está muy apenado Me imagino que ahora Podrá casarse con mi sobrina Y ya sin ningún problema ¿Qué dices? No está muy enamorado de Beatriz Yo siempre me opuse Pero si yo creí que estabas de acuerdo con esa boda Mira, mira Arturo es lo único que me queda Es un muchacho decente Y tu sobrina... También lo es Tú conoces a nuestra familia Eres nuestra amiga Y lo seguiré siendo Pero no deseo que mi sobrino se case Arturo tiene su carrera Pero si antes decías Que nada te haría más feliz Que ver a tu sobrino casado con Beatriz Pero he cambiado de opinión No quiero que Arturo se case Perdóname, Elvira Pero es mi última palabra No quiero volver a hablar de este asunto Y nada más que mi mamá salió Nosotros nos arrancamos para acá Qué bueno Porque Maricruz está muy triste ¿Así? Sí, sí ¿Cómo no va a estarlo, mamá? Lo que le pasó a Beatriz Ay, pobre muchacha Yo no la conozco Pero solo de pensar Cómo estará su madre Qué barbaridad Me dio tanta pena verla así Como si nada le importara ya Yo quiero ir a verla mañana, ¿sí? Tú no vas a ir a ninguna parte, Dianita Yo sí puedo acompañarte al hospital mañana ¿Y con quién vas a dejar el taller, hijo? Bueno, mamá Pues a ver si Timo ya regresa De un momento a otro Ah Tú lo que quieres es andar solo Por ahí con Maricruz, ¿verdad? No, Pancho Mejor hay que esperar A que Beatriz se sienta mejor, ¿sí? Oye, Pancho ¿Y ahora con qué dinero te vas a casar? Sí, sí ¡Carlitos! Pero además, si todavía mi hermana no se puede casar Cállate, Dianita ¿Por qué no? ¿Ya viste, Carlitos? Ella siempre me manda igualito que a mi mamá Ay, me... Mi abuela ni se diga Y como sigas de metiche Te voy a jalar las orejas, ¿eh? ¿Por qué, abuelita? Yo no te echo nada malo A ver, el tapón de la llanta, campeón ¿Quién es? ¿Me puedo ayudar? ¿Me puedo ayudar? No Mamá Mi vida Ay, qué grande es Dios, Consuelo Ay, Lupe Yo sabía que Dios iba a oír tus súplicas Maricruz, Pancho Este es el día más feliz de mi vida Mi hija, Alicia, ha vuelto Y esta vez me voy a quedar con ustedes, mamá Ay, claro Si tú me perdonas ¿Oíste eso, Consuelo? Ay, hija Si tu madre te perdonó hace mucho tiempo Ya, hija Pronto te vas a poner bien Buenas tardes, doña Rosalía Adelante, Carmen Pase ¿Cómo está? No pude esperar hasta mañana Aunque supe que Maricruz estuvo aquí Gracias por venir No se imagina cómo estamos todos en la casa La noticia nos ha consternado ¿Y cómo se encuentra? Mejor ¿Está dormida? Hijita Hijita Doña Carmen Doña Carmen viene a verte Beatriz Le he pedido tanto a Dios por ti Ya verás que pronto sales de aquí ¿Sabes? Mi hijo está desolado Casi tuve que amarrarlo para que no viniera Está como loco por verte Por saber de ti Díjale que no lo haga Que no venga No quiero verlo No quiero ver a nadie Pero señora Usted tiene que comer algo No puedo, Licha Solo pensar que mi hija pudo haberse matado Pero Dios es tan grande, señora Me siento tan culpable No, no, señora No se culpe Eso tenía que pasar Es el destino ¿Por qué Beatriz perdió a su hijo? ¿Por qué me odia? No diga eso, señora ¿Cómo la va a odiar? Mi niña, no Ni me mira, Licha Está como ausente Como si no tuviera deseos de seguir viviendo Licha se va a morir No, señora No, cálmese Ahora es cuando usted tiene que echarle valor Y demostrar que la quiere Que la necesita Como ella la necesita a usted Por favor, señora Te veré mañana Sí, Pancho Mañana después de ir al hospital Pasaré al taller Te voy a estar esperando Mi amor ¿Qué? Pues quería pedirte perdón Ay, ¿y ahora por qué, Pancho? Pues porque me dieron mucho celos otra vez El tipo ese del Sergio Ya olvídalo Por favor Bueno Te quiero tanto, mamá Nada más de pensar que alguien te pudiera hacer algo No sé, como que ni siquiera Pancho Yo no quiero a nadie más que a ti ¿Sabes qué? ¿Qué? Cuando Carlitos me preguntó si me iba a casar contigo Me puse a... Pancho Por favor Mira, prefiero no hablar de eso No sé Todavía somos muy jóvenes Como para casarnos Pues sí, mi amor Pero es que a veces en las noches No sé No puedo imaginarte vestida de blanco En el altar Y yo junto a ti Y el cura leyéndonos Pues la cosa es aquileja La epístola, Pancho Es la epístola, pues Mi amor Maricruz Vete a la casa, Maricruz Doña Carmen, por favor Nosotros nada más nos estábamos despidiendo ¿Despidiendo? Tú no me dirijas la palabra ¿Qué quieres? Que todos en la cuadra hablen mal de mi hija No, por favor Si sigues gritando así, entonces sí se van a enterar ¿Pero enterar de qué? Nada más estábamos platicando, doña Carmen Ya sabía yo que eso de prestarle dinero a Ramón Era con toda la mala intención del mundo Pero escúchame bien No te vas a aprovechar de mi hija Maricruz no es como tú Ni como ninguna de esas que estás acostumbrada a tratar Yo siempre he respetado a su hija, doña Carmen ¿Respetar? Y le llama a respetar Estarla besuqueando aquí en la calle Mamá, eso no es verdad Ah, y encima me llamas mentirosa Víjate a la casa Vamos Y Carlitos En su cuarto Está tan feliz Hija, ¿por qué tardaste tanto? ¿Tienes derecho a reprocharme? No, hija, no, no No te reprocho nada Mira, es como si de pronto Todo este tiempo no hubiera pasado Como si todo fuera como antes de irte No, mamá Hay muchas cosas de las que debo hablarte No, hoy no Hoy no Hoy no quiero saber nada Lo que me importa es que estás aquí Con nosotros en esta casa Que siempre ha sido tu casa Mamá Mi vida Santo Dios Cuando venga Timo No lo va a creer Tenías que verla allá afuera con ese Mamá, eso solo los dejé platicando Veníamos de casa de Pancho Eso se acabó ¿Me oyes? Desde mañana ni se te ocurra volver a su casa Si así estaban aquí Vayas a saber Qué les permitirá allá en su casa La madre de ese Mamá, no seas injusta Mi señor Consuelo siempre está muy pendiente de nosotros Ay, sí, claro Debe conocer muy bien a su hijo Mamá, Pancho es un muchacho muy decente ¡Tú no te metas! ¡Mocosa alcahueta! ¿Y eso qué es? Ay, Dios mío ¿Sabes qué, mamá? Siento decirte que aunque tenga que desobedecerte No dejaré de ir a saludar a la mamá de Pancho Si ya olvidaste el sacrificio que hicieron para salvar a mi padre Yo no, mamá Mira, Maricruz Además, mamá A mí no me das una desdichada toda la vida como lo hiciste con mi tía Maricruz Maricruz ¡Ven acá! ¿Qué le has dicho a mi hija para que asegure que yo te echo desdichada? Es la verdad, Carmen Y me alegra que Maricruz no sea como yo Que sepa enfrentarse a ti Luchar por su amor ¿Quieres verla perdida, verdad? No Conozco a tu hija mejor que tú Lo de ella y Pancho es un amor puro Limpio Y tú no vas a ensuciarlo No vas a acabar con él porque Maricruz no te va a dejar ni yo tampoco Yo estoy de su parte Y Ramón también Pues Ramón y tú se pueden ir al infierno En él vives tú, Carmen Y lo más doloroso es que mírate No te quieres salir de ti misma Pero no vas a arruinar la vida de Maricruz como lo has hecho con la de Gerardo No, Carmen Con Maricruz y Pancho vas a perder la batalla El amor de sus muchachos vencerá a pesar tuyo Ay, ve demasiadas telenovelas, tu tía Ahora sí te viste, mamá ¡Adriana! ¿Qué? O sea, sigues en mi tía, ¿no? Bueno Bueno, hijo, doña Carmen tiene razón Ustedes se quieren Pero eso de estarse besando en la calle Mira, mamá En primer lugar ni le estaba besando Y además que tiene de malo Hoy todos los novios lo hacen Bueno, pues a lo mejor Carmen no es tan moderno Ay, mamá, por favor Lo que más me duele es que piense que ayudé a don Ramón para que Maricruz me aceptara Ay, Pancho, ¿y eso te duele? Pero si don Ramón y Maricruz saben que no es cierto ¿Eh? Lo hiciste porque lo aprecias de verdad y ya Lo volviste a romper la puerta Acá, siéntate, hijo Pues cuando acabas de servir Me hubiera gustado quedarme con mi nieta en el hospital El doctor no lo aconsejó, mamá Mi pobre sobrina Debe estar destrozada Elvira Fuiste tú quien le dijo a Beatriz lo del niño ¿Yo? No Además, es horrible pensar que mi sobrina Haya podido estar enamorada de ese muerto de hambre ¿Estarás de acuerdo conmigo en que no podía...? No, Elvira No estoy de acuerdo Ya Ahora hablas así porque sabes que ya no habrá escándalo Ay, ¿y qué me importa el escándalo? Cuando mi hija esté en el hospital Cuando Beatriz ha estado a punto de morir Confío en la discreción de Arturo ¿Por qué? Porque él y Enriqueta saben lo de Beatriz Ojalá y no suelten la lengua ¿Y qué pueden decir de mi hija que tuvo un accidente? Ay, no seas ingenuo, Ana María No me oíste Ellos saben todo lo de tu hija Beatriz le dijo a Arturo que estaba esperando un hijo Ay, Elvira, por favor Pero si Arturo hasta le ofreció matrimonio para salvarla del escándalo Elvira Sé cómo estás disfrutando de vernos así Y a mí no me importa Pero cualquier cosa que se diga de mi hija Como hayas sido tú quien ha desprestigiado a Beatriz Te juro que te vas a arrepentir Hace mucho tiempo que has dejado de ser mi hermana Pero, Roberto El doctor te dijo que Beatriz va a recuperarse Estela ¿Qué puedo hacer para que Beatrizita me perdone? Volver a tu casa Olvidarte de mí Hacerle ver a Beatriz que ella es lo más importante para ti ¿Y eres tú Quien me pide eso? No hay otra forma, Roberto Esta vez no debemos ni pensarlo Se ve que casi no has dormido Por favor, Antonio, lleva esto a la delegación Bien Es una declaración Bueno, mejor dicho La copia para la compañía de seguros Deja de preocuparte, ¿no, María? Ya todo está en trámites Anda, ve al hospital Más tarde pasaré a ver a Beatriz Gracias, Antón Sí, Laura Hazlo pasar ¿Quién es? Buenas tardes, señora Yo no sé Que mi cuerpo cambia día con día Es punto que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se empieza la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora Me entiende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, yo no sé Usted se va a lo que me da Comprisar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé